Muy buenas a todos gente, aquí estamos yo y Max Max, ¿puedes hablar? Sí Ya, muy bien Estamos en el último capítulo de Mario Yo llevo la Molotov Tú llevas esta La Molotov, tú llevas Cuando veas saltar, nomás Acá, Max Ya, pero coge esta arma Acá hay Valencia Mediaria Max, coge eso No hay mucho ¿Cómo te digo? Muy bien ¡Deja de atacar! ¿Por qué nunca ven, eh? ¡Max, sube! ¿Qué tiempo vamos a esperar? ¡Dale! ¿De qué riesgo ha quedado? No importa Por mí es que te quedaras arriba, no importaba La verdad Impresión Me necesita a mi Shoshi Es el más importante de ti No has bajado tanta habilidad Ah, mucho mejor Bien No me queda vida, mira, estoy 88 Impresión ni te toque Blanc, déjate, voy a lanzar mi bombita No, no, no No, 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 no No es porque no destruyen todos los zombies Que hay por acá Un Molotov No lasces, no lasces, hasta que veamos el tanque ¡Más! ¿Qué haces? Me checaí No hay nadie No hay nadie Pero ya no hay zombies ¿Por qué malgastas? Cojo un Molotov Vale Hay uno de cada uno de todos Voy a activar esto Ven Ya sabes dónde vamos, ¿no? ¡Molotov al canto! Sí Ya ven Si Si no sabes hacia dónde es, todo lo sigue ¡Venciése! Arriba, Max, arriba ¿Ya lo atendiste? Sí Mira, yo no tengo vuelta Yo no tengo acá Fue arriba ¡Max, dispara! ¡Ya vienen! ¡Dispara! Ponte en un lado y dispara ¡Casa ardiente! ¡Ay, no importa! ¡Max, dispara! ¡No! ¡Dispara! ¡Para rato! ¡No! ¡No! ¡Un hicieron casi perfecto! ¡Puera bien! ¡No veo nada por ahí! ¡Atrás! ¡Cuidado por atrás! Por ahí arriba también Ya sé, ya sé, ya sé Me estoy dando en cuenta Ya me encargo de adelante Te encargo de atrás, ¿ya? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Muy bien ¡Goltea, goltea, goltea! Te encargo de adelante, mejor Nada, tenemos que salir de acá, creo Fue por una Molotov ya ¡Súquete ahí! ¡Súquete ahí! ¿Vas a morir? No te preocupes, súquete ahí Ya está ¡Va a un Molotov! Se van a jalar de arriba, Max ¡Vamos! ¡Ay no! Está justo acá ¡Ay, ay, ay! Un rayo Estoy buscándola, eh Pero no la encuentro ¡He caído! Max Ahí va el... Ahí va el tank Cuidado, Max Cuidado, 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 cuidado Cosa la Molotov Cosa la Molotov Había una Molotov ahí, creo Pero no podía cogerla Ayuda a la Couch, ayuda a la Couch, ayuda a la Couch, ayuda a la Couch Otra vez Couch, muy bien Hay una Molotov por ahí Pero no, no, no 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 Pero no estaba aquí toda Cúrate, 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 cúrate Parra, chico Llévate una ¡Un bomber! ¡Un bomber! Max, retrocede Regresa para el Tuner Regresa, regresa para atrás, regresa para el Tuner Regresa para el Tuner No hay problema No hay problema Huele, un Tuner Camino, Max Ya salí apto, Max Creo que podemos escapar por acá Creo que podemos escapar por acá No, te entro Ya salí apto, Max ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Debo ir cuenta Ten cuidado, ya no sabía de la lengua Un ruido de estar ahí Max, atento ¿ya está todo? La verdad yo creo que esta muy dificil esta Max arriba Avisa que estamos Muy bien, muy bien, ya esta Muy bien Max, lo hemos logrado No tiene el mismo Oh no, arriba, cuidado Lo sabia Sueltme Max sigue con vida Cuidado Sank, 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 dale vueltas Disparadle todo, saltad Se puede Buscate a ti, dale para adelante Está muerto Deja dispararme Ya está, lo hemos logrado Max, hemos escapado por la plantita ¿Puedes hablar? Supongo que no Y ahora todo esto se llena de lava Y escapamos Wow Y ahora que hacemos en este mundo blanco Supongo que morir No hay otra cosa Bueno gente, espero que os haya gustado este vídeo La verdad no sé, se va a estar muy largo Pero bueno Es el final de Mario Y la verdad están muy difícil las partidas Hemos estado un poco atranca La verdad hemos estado intentando haciendo No hemos hecho algunos intentos en alguna Hemos fallado, hemos muerto, pero así es apenas Así que nos vemos hasta la próxima, chao chao